Bueno, pues ahora voy a explicar la segunda sevillana. Voy a hacer los pasos básicos, voy a ir haciendo las tres estrofas parándome en una en una y voy a marcar también los brazos y las colocaciones. Voy a hacerlo todo de frente y lo voy a hacer luego como si tuviera también pareja. Bueno, pues empezamos. Primero siempre colocado el pie derecho delante y vamos a salir siempre el paso de sevillana con izquierda. Sería paso de sevillana, patada detrás y patada detrás. A partir de la segunda sevillana siempre llevamos un doble detrás. Aquí damos golpe con el pie izquierdo dos veces. Golpe, golpe. Y voy a marcar la escobilla empezando a la derecha. Deslizo derecha y cuento tres pasos. Un, dos, tres para colocarme al otro lado. Ahora doy un golpe con la derecha para poder salir con el izquierdo. Y un, dos, tres. Me coloco hacia la derecha, golpe con el izquierdo y salgo. Un, dos, tres. Y para cerrar la escobilla, igual que cuando la he abierto, doble golpe y vuelta ante la derecha. Esto, con brazos acompañamos todo el rato. Subo los brazos y salgo con izquierdo. Paso de sevillana. detrás y detrás. Y los brazos arriba. Siempre que haya golpes, los brazos van arriba. Golpe, golpe. Salgo a la derecha, pues acompaño con brazo derecho. Y uno, dos y tres. Arriba porque doy golpe. Y salgo a la izquierda. Uno, dos y tres. Arriba, golpe. Uno, dos y tres. Arriba con doble golpe. Y siempre la vuelta a la izquierda con dos manos. Y ahora vendría la pasada que marcamos a la derecha. Dando una vuelta. Y paso de sevillanos con izquierdo. Detrás, detrás. Vale. Ahora vendría la segunda estrofa. Estoy con mi izquierdo delante y los brazos arriba. Son los llamados pasos de vals, que son seis. Empiezo con derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Vale? Pero el golpe, dale delante porque hacemos golpe, marco, marco, golpe, marco, marco. Paso de vals. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces, brazos arriba porque doy golpe con izquierdo. Pero salgo derecho. Un, dos. Y ahora golpe con derecho para salir a la izquierda. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Vale? Y el último con izquierdo. Y el último con izquierdo. Y coloco para dar la vuelta dos manos a la izquierda. ¿Vale? Repito eso. Hemos hecho el paso de sevillanas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vuelta. Vendría la pasada. Si estamos de frente, la marco para no marearme. Y el paso de sevillanos con izquierdo. Detrás y detrás. Y bajo los brazos porque ahora viene el círculo. Andando con la pareja. Y los brazos van desde aquí abajo subiendo. En ocho tiempos. Despacito. El cuatro a la mitad. ¿Vale? Y cuando llego al siete, al ocho, arriba. Ando con pie derecho y marco pie izquierdo. ¿Por qué? Pasa como paso de vals que es un, dos, tres. Un, dos, tres. Que es el que va avanzando y va marcando el tiempo que son ocho tiempos. Entonces hago uno, marco bajo dos, marco bajo tres, marco bajo cuatro, marco bajo cinco, marco bajo seis, marco bajo siete, marco bajo ocho. Ocho nos colocamos para poder dar con las dos manos que he dicho que estaban arriba. La vuelta a la izquierda y quedarme aquí arriba. ¿Vale? La vuelta siempre va hacia la derecha. Porque si yo tengo mi pareja, yo voy andando por la derecha, la pareja iría andando por su derecha. En el tiempo cuatro, que sería la mitad, nos hemos cambiado de lado y seguimos haciendo un círculo para llegar otra vez hasta nuestro lado y terminar. ¿Vale? Entonces, repito, la sevillana completa con brazos sería paso de sevillana, detrás y detrás, golpe, golpe, pues codilla derecha, golpe a la izquierda, golpe a la derecha, doble golpe, vuelta a la izquierda. Aquí nos damos el giro para marearnos y paso de sevillana, detrás y empiezo uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Damos la vuelta, marco la pasada y el pie izquierdo, detrás, bajo los brazos y andamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en el sitio, vuelta final y arriba. Bueno, voy a bailar las sevillanas igual, con música, una de frente y luego haré una así de lado como si tuviera pareja para que veáis los cambios, siempre las pasadas por la derecha. Paso de sevillana, detrás y detrás, golpe, golpe a la derecha, golpe a la izquierda, golpe a la derecha, doble golpe, vuelta, marco pasada y paso de sevillana. Detrás, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vuelta a la izquierda, marco pasada y paso de sevillana, detrás, detrás, sigue, círculo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me coloco en el ocho, vuelta a la izquierda y arriba. Y voy a hacer lo mismo bailando como si tuviera pareja, cambiándome de lado para que veáis. Subimos los brazos con la música y cuando deje de cantar empiezo, uno, dos, golpe, golpe a la derecha, golpe a la derecha, golpe a la derecha, golpe a la derecha, golpe, golpe, damos la vuelta y pasada y paso de sevillana. Y ahora, detrás, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vuelta a la izquierda, pasada con la derecha y paso de sevillana a la izquierda. Y ahora, círculo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me coloco en el ocho, vuelta a la izquierda y arriba. Bueno, pues eso sería la segunda sevillana, los segundos pasos. Ya he dicho las colocaciones de los brazos, acompañan, las colocaciones para salir con los pies y los tiempos. Siempre se suben los brazos cuando está cantando y cuando deja de cantar es cuando entramos a la estrofa. ¿Vale? Pues muchas gracias.